Mario Kart Super Circuit Después de la excelente experiencia otorgada para las consolas caseras, ¿qué faltaba para mejorar el fenómeno de Mario Kart? ¡Claro! Llevar las carreras a donde sea. El Game Boy Advance tuvo la fortuna de recibir en 2001 a Mario Kart Super Circuit, título que serviría de piedra angular para los juegos de la franquicia en consolas portátiles. Mario Kart Super Circuit no solo trasladaba la experiencia completa del juego para Nintendo 64 al Game Boy Advance, sino que añadió bastantes características que permanecerían en futuros títulos de la serie, entre ellas las pistas retro, el modo multijugador sin necesidad de que cada quien tuviera su cartucho y el ranking por estrellas. Intelligent Systems, quienes nos entregaron joyas como Metroid, Fire Emblem, Paper Mario y Advance Wars, fueron los desarrolladores de Mario Kart Super Circuit, y gracias a su experiencia con la portátil, entregaron una de las mejores aventuras de carreras para la llamadura consola. Esta fue la última vez que vimos los modelos de personajes en 2D, y aunque no veríamos objetos o personajes nuevos, sí que gozamos de todo el fenómeno de Mario Kart ahora para llevar. Uno de los aspectos que más nos sorprendió fue el poder desbloquear todas las pistas que vimos con Super Mario Kart. ¿Quién iba a pensar qué tanto contenido cabría en una consola de bolsillo? Si pensaban que La Gran Nene es una compañía un tanto conservadora y restrictiva en cuanto a sus contenidos, pueden pensarlo dos veces al encontrarse con Mario Kart, ya que desde Super Circuit tuvimos la oportunidad de compartir nuestro juego gracias al famoso cable link sin necesidad de que nuestro compañero también lo tuviese. Simplemente había que conectarse, y en cuestión de minutos ya podíamos disfrutar el modo multijugador. Otra de las inclusiones de la primera entrega portátil de la serie fue el modo Quick Run, el cual servía como un modo de práctica. En este competíamos contra 7 jugadores controlados por la computadora, en carreras de 3 o 5 vueltas, sin necesidad de mejorar algún récord o ganar más puntos. Simplemente se trataba de un modo para jugar de inmediato sin tanta algarabía. Nintendo sí que sabe lo que el público necesita. Mario Kart Super Circuit marcó un antes y un después en los juegos de karts para portátiles. Sin duda, se merecía estar entre los mejores juegos para el Game Boy Advance.